Parece que ya Compraste en todo el mundo Y sus estrellas Andas volando en las nubes Como si no más tú fueras Traes un orgullo tan grande Que se te vea cuatro leguas Mi amor no salió a tu gusto Pero yo salí ganando Hoy tienes ya quien te quiera Es lo que andabas buscando Lejos de andar con mi pena Palabra que ando gozando No tendrás el gusto De verme llorando Jamás he llorado Por brazos ajenos Lloraré por algo Que valga la pena Por mis pobres padres Que fueron tan buenos Y el oro Y el oro Y el oro Te llevo a recuerdos míos como marcas imborrables. Tú no los llevas muy dentro, otros que ya son faltables. Tú no podrás ocultarlos, ni modo que otros los calle. No tendrás el gusto de verme llorando, jamás he llorado por brazos agrenos. Lloraré por algo que valga la pena, por mis pobres padres que fueron tan buenos.